Si se han fijado estos últimos 3-4 días no he subido la misma cantidad de videos que generalmente subo. Viendo que... Viendo las... Esta nueva cuarentena obligatoria que ya la veía venir hace un par de días. Y o sea, y todo lo que está pasando en El Salvador. Puta vieran que decepciona, decepciona ver tanto pendejo en El Salvador. Y esta mierda se ve que no va, se ve que no va, que no va a cambiar. Entonces, este... Bueno, si se han fijado hasta las publicaciones he sacado, he comenzado a tirar unas publicaciones pendejas. O sea, pura virgada, pura bayuncada. Porque créanme, puta, ver tanto pendejo en El Salvador decepciona, chero. Decepciona. Pero bien, este... Tal vez ya me va a volver a dar ganas de seguir haciendo la misma cantidad de videos que... Que hacían. Ahorita voy a hacer un video para un... Yo no sé quiénes han visto, por ahí ya me comentaron varios... Hay una página mierda en internet que se llama Laila Bukele. Parece, no sé si es la misma o si ya le cambiaron, que ahora dice Princesa Laila Bukele. Yo viendo esta puta página... Nomás confirma... Lo que dijo Rasta cuando... Y lo que lo he mencionado en algún video por ahí. Que a mí los políticos no me gustan. Pero sí me gusta la política. Yo cuando... Cuando vi esta página... Le voy a... O sea, decidí hacerle esta página porque esa página mierda, basura, hija de puta... Está publicando, está compartiendo mi video. Pero lo está compartiendo como... 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 Insultando. O sea, eso me vale verga, va. Pero... Yo no sé si... Yo no sé si... Qué... Qué pendejo es el que está... Es el que está administrando esta página. Diciéndome... Dicían... Me puso... Puso ahí un video que me compartió. Miren este... Hijo de puta marihuanero. Marihuanero Nayib Bukele, hijo de puta. Metido. Al menos yo... Si tendré la cara de bolo, tendré la... La cara de drogo, de la mierda que sea. Mira, pero yo si un hijo de puta me dice que yo soy un drogo, delante de las cámaras. Así como le dijeron a Nayib Bukele, yo ese hijo de puta, allí mismo firma su sentencia de muerte. Y le pego una arrastrada, pues. Diciéndole, ah, mira, hijueputa, me estás diciendo que yo soy drogo. Vamos a hacerle la... La prueba del antidoping donde a vos te dé la gana, hijueputa. No, pero miren ahí, bukele, ese hijo de puta, al vergo, a veces yo... Y un montón de cabrones le han dicho que es un puto drogo de mierda y que se haga la puta prueba antidoping que debería ser obligatoria para todos los funcionarios públicos ahí en El Salvador. No, el hijueputa, se va a la mierda porque sabe la mierda que es de drogadicto, el hijueputa. O sea, y esta página culera diciendo de que yo... Miren este marihuana y le contesto un lambiscón, hijueputa, chupapija de esos, vamos. Porque esa página solo está llena de hijos de puta, lambiscones, chupapija de Nayib Bukele. Esos hijos de puta que se les hace agua el ojete, se les hace agua la zanja para que Nayib Bukele les pase esa barba en el ojete. O sea, en otras palabras, esos hijos de puta que siguen esa página son hijos de puta que su sueño húmedo es de que Nayib Bukele les machaque los pelos del culo algún día. Pues esta página culera, este, ahí anda, anda compartiendo y atacando a todos aquellos que criticamos a Nayib Bukele. Mira, yo no sé quién es el duey, quién administra esta puta página y si algún, si el pendejo ese va a ver este video, me imagino que sí, para que ande compartiendo mis videos, me imagino que lo va a ver. Mira, hijueputa, si andas, andas, este, atacando a todos aquellos, no que, no que le inventamos mentiras a Nayib Bukele. Si no, hijos de puta que le decimos verdades incómodas, si te molesta, hijueputa, y por eso andas, atacando a todos aquellos que le decimos verdades, llévatelo para tu casa, hijos de 60 putas, llévatelo y zampátelo por el culo, agarran ahí Bukele las nuevas ideas y todo lo que quieras de ese, hijueputa, y metételo por el culo, hijo de la gran puta. Este, hijueputa, quiere que un funcionario público no se le critique, y si se va a hablar de él, quiere que diga lo que, nomás lo que ustedes quieren, o lo que él o sus lambiscones quieren. Bo, hartate la calavera de tu madre, hijo de la gran puta, quien quiera que sea. Pero bien, pero es que miren, viendo esta página, yo me quedo una duda, ¿quiénes eran los, quiénes, quién administrará, o quién se inventó esas páginas? Solo vean, esa página sigue circulando, sigue, sigue hablando, sigue haciendo mierdas ahí en redes sociales. Yo siempre he dicho que los funcionarios públicos, ellos, ellos hacen, los diputados, todos, hacen de que se pelean, hacen de que se odian, pero, pero son hijos de puta que al final del día se hartan en la misma mesa y se hartan del mismo plato. ¿Y cuál es el mismo plato? ¿Ves? El dinero de los salvadoreños. Si esta página fue creada por alguien de los mismos de siempre, ya sea de arena o del FMLN, podría ser, podría ser que ellos la hayan creado, y es como una guerra de sucia, como una, como se llaman tácticas de contrainteligencia, son mierdas que se inventan. De esta onda, no voy a hablar mucho porque pocos no entienden. Esa mierda la tienen que averiguar por ustedes mismos. Eso de guerra sucia, guerra táctica, que contrainteligencia, puede ser que alguien del FMLN o alguien de arena haya creado esa página. Para hacer creer de que, de que es de Nayib Bukele o alguien afín de Nayib Bukele, para que, para que se le tenga más odio. Podría, podría ser cualquier cosa, pero, si fuera creada por alguien de los mismos de siempre, alguien de el FMLN o arena, ay no, este hijo de la gran puta de Nayib Bukele, y ese atajo de lambiscones malparidos, hijos de perra que tiene, ya hubieran censurado esa página. Ya la hubieran, así, con que me han censurado a mí, cuatro meses, de seis que lleva este año. Y si, y no por estar inventando, no por estar diciendo mentiras, por estarle diciendo verdades incómodas a ese hijo de puta. Cuatro meses me han, me han, me han tenido censurado. Si esa página la creó alguien del FMLN o de alguien de arena, sin el consentimiento de Nayib Bukele, esa página puta ya la hubieran volado a la mierda. Porque tiene el nombre de la hija de Nayib Bukele. Por eso, por eso, este, por eso me imagino que, que si alguien del FMLN o arena la creó, podría ser, podría ser, pero tal vez en complicidad, en conocimiento con, con, con alguien, o inclusive con el mismo Nayib Bukele. Por eso es que no la han baneado, porque tiene el puto nombre de la hija de Nayib Bukele. No, hombre, y ese es motivo suficiente para que ese atajo de troles lambiscones que tiene, ya la hayan dado de baja. Ahora, lo que más creo, es de que si no la ha creado Nayib Bukele, la ha creado el, 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 el Brozo, el, el, el Sanabria, con el consentimiento de Nayib Bukele. Para estar haciendo mierda, para estar atacando a los mismos de siempre. Así que, pues eso nomás me confirma, eso nomás me confirma de que, lo que he dicho, a mí no me gustan los políticos, pero me gusta la política, y porque los políticos, por lo menos todos los que están ahorita en El Salvador, casi todos, si habrá alguno que no, este, para mí todos son sinvergüenza, simplemente unos más, otros menos. Así, de simple, así de sencillo. Pero si, 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 si hubiese, si la hubiese creado, yo ahora, con lo que me he puesto a pensar, yo creo que más bien la creó Ernesto Sanabria, o, o, o alguien de Nayib Bukele, alguien, algún lambiscón de Nayib Bukele. Pero con el consentimiento de Nayib Bukele, porque le ha puesto el nombre de la hija de Nayib Bukele. Ese era, ese es motivo suficiente para banear esa puta página y darla de baja. Así como me dieron de baja en, en Twitter, estos malparidos lambiscones de Nayib Bukele. Así que, yo más bien creo que la creó Nayib Bukele. ¿Con qué objetivo? No sé. Y me importa, o sea, sería una mierda, pues. Entonces, este, ahí les dejo, no sé quién puta es el creador de esta página de mierda, pero el hijueputa, ahí, 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 me anda, me anda publicando, compartiendo mis videos y diciéndome marihuana. Marihuana, el hijueputa que querés que te machaque los pelos del culo, cerote. Ese, ese camello transero, ese camello que tienen por, por presidente en El Salvador con raíces musulmanas. Esa puta lombriz de, de, de agua puerca. Esa puta inútil bola de pelos con patas que tienen por presidente. Que con esto, les digo todo, ese hijueputa de Nayib Bukele no puede ni agarrar una puta pala. Mucho menos usarla. Nambes, coma mierda. Yo digo, yo digo que para ser presidente de un país, por lo menos, tiene que ser un hijueputa que sepa agarrar una pala. No ese pedazo de, nambes, si ya tiene más brazos la, 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 la Gabriela de Bukele, pues que él, que por cierto, a ver que se hizo la, la fulana esa. Pero, a ver que se hizo, pero sigue devengando el sueldito. Este, eh, que más les iba a decir, eh, el, el, el hijueputa que contestó, ay, ya lo vamos a hallar este hijueputa, ya lo vamos a buscar y lo vamos a callar y conozca que, ah, esos culeros que escriben así, miren, hijos de puta, aquí, aquí, aquí tengo lo que a ustedes les hace falta. Pelotas, ¿ves? Les da miedo hablar en singular, hijos de puta. Tienen que hablar en plural. Ay, que te vamos, te vamos a hallar, te vamos, te vamos a hacer que respetes. Te presto pelotas, hijueputa, para que hable vos solito. Puedes hacer respetar a alguien. Puedes hacer, puedes hacer que tal vez alguien, tal vez, Puedes hacer la culerada de hablar así o de querer, este, intimidar a alguien, pero lo haces porque lo haces de la forma culera. Hay dos maneras para, para taparle el hocico a un hijueputa, para medirle el pecho a un hijueputa. Hay dos maneras. Y la que ustedes utilizan, bolondrinos de mierda, y muchos ahí en El Salvador, es la manera culera, la manera de, 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 más mierda. Son esos hijos de puta de que te hablan fuerte y no tienen huevos de hablar en singular. Y si te llegan a joder, te van a llegar, o si no llegan armados, van a llegar por la espalda, o van a llegar en manada. Porque así son buenos los culeritos de mierda. Porque si llegan solitos y de frente, y avisando, ¡ja! ¿Quién sabe cómo les vayan? Al menos conmigo. Si me llegan, a mí me pueden chingar si me llegan por detrás, con arma, o en manada. Pero si me llegan solos y de frente, ¡ay papi! No van a llegar solo a recoger, hijos de la gran puta. Vamos a ver a quién les toca, vamos a ver a cómo les toca. Y si me van a dar verga, no va a ser la primera vez. Pero siempre he tenido la satisfacción que con uno o dos dientes se van en la mano, pues. Y un buen par de patadas en el culo. Aunque me den verga. Así que, para ese hijueputa que ha creado esa página de mierdija de la gran puta basura, ¿por qué no me la venís a soplar a ver si pita, hijueputa?